Música Amigos, muy buen día. Soy Rogelio Camarillo y esta es Tlaxcala es Nuestra. No habría mejor forma de representar ilustrativamente la historia de nuestro estado, de nuestra capital y de nuestra identidad, sino hablando del maestro Desiderio Hernández Ochitiotin, muralista de la gran historia de Tlaxcala. Hablar de la obra del extraordinario muralista Desiderio Hernández Ochitiotin es internarse en un largo recorrido, pues son ya casi ocho décadas desde que este singular artista tlaxcalteca empezó a plasmar en dibujos, grabados y pinturas, una visión rica en colorido y contenido. En su pueblo natal, Tlaxcala Tepac, de San Bernardino Contla, rodeado de un ambiente propicio en la casa paterna, Sochitiotin muestra sus primeras dotes para las artes plásticas a la corta edad de 13 años. Su formación comienza en el taller artesanal de la familia y se confirma y enriquece en la Academia de Bellas Artes de Puebla. Los temas que ha tratado el maestro Sochitiotin, a todo lo largo de su trayectoria, siguen siendo recurrentes, como son la historia, el paisaje, las fiestas y los carnavales, las costumbres y la vida cotidiana del pueblo, sin dejar de abordar desde luego el tema religioso. Estos temas se encuentran plasmados en un realismo figurativo que el artista supo asimilar de la Escuela Mexicana de Pintura. Sus obras no solamente muestran un amplio conocimiento de las técnicas básicas, en la rigurosidad de sus trazos, en el dominio de su pincelada y en el manejo virtuoso de la luminosidad al aplicar el color, se manifiesta claramente que ha estudiado la obra de artistas como José Guadalupe Posada o Agustín Arrieta, pasando por Francisco Goitia y deteniéndose intensamente en la obra de los grandes muralistas mexicanos, particularmente en la de Diego Rivera. Las investigaciones han sido una característica del trabajo de este gran pintor. Ejemplo de ello es el constante y disciplinado estudio de sus raíces, que lo hicieron un docto conocedor de la historia y la cultura de su estado natal, Tlaxcala. Toda esta preparación es la piedra angular que le sirvió de apoyo para la realización de una de sus obras monumentales más conocidas, el mural, la historia de Tlaxcala y su contribución a lo mexicano, que abarca una superficie de 450 metros cuadrados de los muros del hermoso Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Aquí el artista logra que sus trazos y coloridos sean vitales y cálidos, conductores de una fuerza que atrapa la atención de cualquier espectador. Con su vigoroso realismo y sorprendente colorido despierta en el público una doble emoción, la reflexión que surge a través de su tema histórico y humano y el asombro, de su manera muy particular de manejar el color. Cercano a los 80 años de edad, donde Siderio Hernández Ochitiotzin, el gran maestro de Tlaxcala, falleció en el 2007 y deja un legado invaluable para los tlaxcaltecas. Soy tu amigo, Rogelio Camarillo, y esto fue Tlaxcala Es Nuestro. No olvides seguirme en mis redes sociales. Gracias y hasta la próxima.